Estaba leyendo una nota que al principio dije, ¿A quién chingados le importa? Pues me pareció una nota muy bonita, la verdad, la saqué de la categoría de aquí en chingados le importa para ponerle en una categoría de qué bonito, me da gusto y está bien, porque habla de la hija de Raúl Araiza, que ha declarado que tiene una novia, que es parte de la comunidad LGBT, y no me sé todas las siglas, y Raúl le contesta amorosamente como un padre comprensivo, Fíjate que me parece importante la nota, porque es un buen ejemplo, o sea, nos puede gustar bien, malo, regular la conducción, el trabajo, los demás que haga Raúl Araiza, pero, de que es un ejemplo, o sea, que mucha gente lo va a ver, para la aceptación de los hijos que aún tengan problemas con sus padres, está, me parece, y es aplaudible, no sé cómo lo vean ustedes. Yo también lo veo así, Lupis, en efecto, yo vi la nota, yo dije su sexualidad, bueno, a quién le importa, pero yo creo que el peso de la nota lo empieza a tener exactamente justamente el punto que tú estás diciendo, que una persona de la vida pública, porque la hija no, la pareja, pues es modelo, pero tampoco, me refiero a la hija de Raúl Araiza, el que Raúl Araiza, siendo un personaje público, que esté todo el tiempo, y sobre todo en un programa familiar, eso es importante, y que acepte, no es que lo tenga que aceptar, porque es la vida de su hija, yo lo primero que pensé, ¿no? Pero que el manejo que se da, ese creo que es lo importante, ese creo que es la nota, el manejo que se da de algo, en lo que tenemos que ser reiterativos, para la aceptación, que no todos los papás, este, René Stigler acaba de ir a la boda de su hijo, por poner un ejemplo. Esa cuarta, cantante Karina también. Pero tú ves a René Stigler, con el hijo y la pareja, padre, las fotografías de la hija de Raúl Araiza, a mí me gustaron, algunas que vi de su hija y de su pareja, a mí me gustaron, pero creo que lo que más me gustó al final de cuentas, fue la reacción de, que además les voy a decir algo, acuérdense que el negrito es medio torpezón de pronto en decir cosas, o en el manejo de ciertos temas, y lo manejó muy bien, y me encantó, ese creo que es la nota. Así lo creo, Luis. Sí, aparte también creo que los tiempos y la evolución cultural de nuestro país está cambiando. O sea, yo me acuerdo que había un momento en el que, en los medios de comunicación, decir que una actriz o un actor tenía una preferencia sexual diferente a la habitual, era no escandaloso, dramático. A mí en más de una ocasión, en una revista en la que yo trabajaba y de la que después fui director, me cambiaron varias veces un titular de nota, porque parecía que yo insinuaba que esa actriz o ese actor podría tener alguna preferencia sexual diversa. Esos tiempos ahora cambiaron, porque, o sea, ahora ya ser homosexual o bisexual, ya no importa. Porque lo de hoy es ser pansexual. Exacto. O sea, que es exactamente lo que declaró la hija del negrito, y lo que realmente yo estoy viendo como común denominador en muchísimos de mis amigos y de mis amigas. O sea, la atracción sexual por un mismo sexo está pasando a un tercer plano de verdad. Lo de hoy es la pansexualidad, que si te gusta alguien, te gusta y te divierte, te emociona, pero por cualquier cosa que no tiene que ver con su identidad sexual. Te enamoras de la persona y no importa si es hombre, mujer, cosa, pelota, bolsa de hielos, palmera, ¿me entiendes? Y eso suena fuerte, porque tal vez va muy lejano a la educación que yo mismo recibo. Pero bueno, claro, esto es un... Pero así está el pedo ahora. Un cambio generacional muy interesante y muy bonito. Mira, nos dice Octavius, ya no debería ser noticia ese tipo de testimonios, ya debería ser algo normal. Ojalá, efectivamente, yo creo que lo he dicho durante 10 años seguidos, ojalá no tuviera que ser noticia. Ojalá que la sexualidad de nadie tuviera que salir en ningún lado. Pero ojalá viviéramos en Irlanda, ¿no? No, 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 ni siquiera, Luis, tampoco en Irlanda. En todo el mundo sigue habiendo homofobia, sigue habiendo crímenes, sigue habiendo discriminación, sigue existiendo. Entonces, bueno, pues entre más se alce la voz, en todo el mundo, porque es todo el mundo, hay Berrusia, ni se diga. En Inglaterra era pena de muerte la homosexualidad. Vaya, es una cosa que es mundial. Mundialmente tenemos que abogar, y lo decía Poncho el otro día en Catar. Pues va a estar esto muy controlado, porque no puede haber ninguna referencia a otro tipo de sexualidad que no sea la heterosexual. Entonces, hay que alzar la voz y ojalá dejara de ser noticia. Pero tiene que ser noticia para sacar, para que deje de haber represión y crueldad con cualquier persona, con cualquier ser vivo, con cualquier, con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!